muy buenas amigos de youtube bienvenidos a un nuevo capítulo de asasins creed unity vamos con el regreso de arno que le ha pedido a eliz que tiene que cumplir una cosa antes de partir de nuevo hacia parís ahí está nuestro objetivo la touche vemos un puesto de manzanas los presos y la touche los parásitos exprimen la revolución hasta las últimas vamos a ver la ficha explorar la zona y crear oportunidades asesinatos especiales 1 guardias 35 y escondrijos 10 bueno pues este es el programa que tenemos para asesinar a la touche objetivo que llevarnos desde hace tiempo y bueno vamos a empezar estamos aquí en el distrito de recolets dificultad muy baja pero bueno supongo que la misión no quiere decir que sea baja su dificultad vamos a avanzar por aquí vamos a mezclarnos entre la gente lo primero y vamos a estudiar como está el tema porque guardias los 35 parece que está justo todo alrededor es imposible cruzan estos tres no se deja que pasen hostia le ha hecho la metida aquí me ha liado bastante lo que eliminar ha hecho un claro a la gente vamos 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 que están disparando vamos 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 bueno haré que el disparar que ayer a la gente alrededor pues claro si están disparándome voy a hacer un rodeo aquí y este que es el primero que me ha seguido es el primero en caer hostia vienen por la casa también bueno son dos de momento asumible y estamos debilitando las defensas de la plaza vamos a arnaud tío estoy en la frontera de los distritos porque me están marcando un distrito un distrito sí un distrito no ven aquí voy aprovechando te detengo vamos a ver aquí los presos a ver si vuelvo a liberarlos para ello antes voy a eliminar los guardias que hay vamos a ser imposible abrir la puerta estos ojos fuera de la torre y un tiro certero quizás mataba a la tus no vamos a intentar hacerlo un poquillo no agarra un tejado vamos fuera seguro que aquí habrá otro a mi me interesa esto ahí hay una entrada ahí hay uno abajo se va se va ya es eso es otro menos saquearlo lo echamos estos dos los vamos a sacar fuera también se agarró este un premio y está bien vamos vamos avanzamos vemos que en el edificio solo hay uno pero no sé dónde está hasta ahí en el segundo piso en el primer piso en teoría no si no es planta baja y vamos a ver que hay dos más ahí hay uno que me ve me ha salido este mira por mí, mira por mí ¿vienen dos o por mí? si a este va a entrar se da vuelta bien adiós no hay escaleras por subir al piso de arriba así que intentar liberarlos hombre si son los hermanos son los hermanos del principio me parece vamos a ver si por aquí aquí no ahí viene uno voy a aprovechar la ventana ven aquí fuera dificultad alta los civiles me están molestando mucho y vienen otros dos ¿y de dónde han salido estos? ¿y de dónde han salido estos? vamos a tomar los disparos tío ¿estos están en el interior? a los putos disparos joder verás tú el de la el de la lanza me van a hacer trezas eso es eso es asciende bien ataca mejor el de la afuera el otro ya es hostia que cabrón me está machacando ahí en el suelo guarda ese señor va a saquearlo que me tienes preparado mira, 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 está ahí corriendo encima de los barriles bueno, levitando encima de los barriles ¿eh? ¿qué pasa tío? bueno, ahora sí vamos a ver si conseguimos la fuerza ventana voy a intentar liberarlos no, ayudando ¿la puerta? ¿y la llave? no pasa nada la tiene el que me falta no, por aquí no puedo bueno, pues este hombre de aquí, el que me faltaba estaba medio escondido este tiene unas llaves bueno, tenía hasta ahora ahí está, tenemos las llaves y vamos a liberar a los presos ¡Liberanos! a ver qué va a hacer Arno Dorian ¿a qué vienes? creo que lo llaman rescate ¿por qué? porque aunque ser un mastodonte cabezota no te augure un buen futuro tampoco es un delito castigado con pena de muerte solo quédate atrás y déjame a mí primero otro se va a ofrecer puede ser puede ser sí, sí, claro eres el borracho del pueblo yo... en fin, supongo que sí ¿eh? ¿eh? ¿sí a él? esto me está reconociendo ¿sí a él? sí venga eso es ¿despedido? ¿pero... ¿por qué? Monsieur Latouche su informe tenía numerosos errores señor, comprobé los números tres veces no hay ningún error desaparecieron diez mil libras de las arcas de su majestad lo siento, Latouche adiós Monsieur Latouche me han dicho que eras del fisco sí, señor bien, me serás útil entonces es parasitismo, simple y llanamente ¿qué es eso? son los canallas engreídos que solo se preocupan por sí mismos en lugar de trabajar si supieras todas las cosas que oyen las ratas del jefe cuéntame más cosas sobre ese jefe muy bien que el padre del entendimiento nos guíe que el padre del entendimiento nos guíe que desea que haga el gran maestre pondré sus servicios a disponibilidad de nuestro agente en la convención ¿le peletier? no, le peletier es útil pero no es nuestro único aliado en el gobierno Monsieur Latouche, le presento a Monsieur Maximilien de Robespierre Monsieur, he oído que Versalles está repleto de parasitos bueno, pues ha sido una manera bastante sencilla de eliminarlo a Latouche el problema es subir de aquí que estoy rodeado y basta, esta ventanita perfecto, vamos vamos escapa de la zona ya está de momento escogando los disparos ahí me queda una medicina solo no recibe ningún disparo más y en teoría estaría completado esta secuencia ya está es fumado la relajamos secuencia 11, recuerdos el auge del asesino y bueno, supongo que tenemos que ir a por Robespierre pues tenemos que correr hacia el portal si todo sale bien esta será tu última migración forzada vamos a ver, estamos allí más que bien mejor dejamos ese tema, vale bueno, he saltado hasta ahora los portales, no va a ser este el que no se ve donde va a ser el último ha hecho forzado quiere decir que luego puedo volver a atravesar los portales voluntariamente está a 40 metros y tenemos que subir tenemos que subir y hay más remedio no quiere mirar atrás, no quiere ver donde se acerca la barrera ahí está, subo un salto ahí está, ahí está, venga salta y cruzamos bueno, pues el otro lado del portal lo veremos en el próximo capítulo espero que os haya gustado, ya sabéis, like, suscribiros y hasta pronto vamos a ver un salto